Quise olvidarte y no pude Se me hizo tan difícil pensar en ti Quise borrarte de mi mente y aprender a vivir sin ti Pero no puedo, eres mi credo, me acostumbré demasiado a ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Porque no sé vivir sin ti Dice Quise olvidarte y no pude Cada recuerdo me hiere hasta el silencio habla de ti Quise marcharme y olvidarte y no volver nunca más a ti Pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Porque no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Este dolor me parte el alma, te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no volverás, ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar, pero es que necesitaba Saber quién fue de ti, saber quién fue de ti, y qué va a hacer de mí Perdóname por intentar, recuperarte una vez más, por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar, soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día, por no dejar de amarte vida mía ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que te prometí perderme de tu mirada, ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba, pero es que necesitaba saber quién fue de ti, y qué va a hacer de mí Perdóname por intentar, recuperarte una vez más, por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar, perdóname por continuar, soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día, por no dejar de amarte vida mía ¡Qué triste es ver que se acabó la ilusión por culpa de los dos! Y lloraré, y tú también, qué vamos a hacer, para poder volver A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas, quisieras tenerme Sé que será, un buen final, entre los dos, volver a empezar, una vez más Música Música Qué triste es continuar así, lejos de ti, y tú sin mí, qué triste es A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas, quisieras tenerme Sé que será, un buen final, entre los dos, volver a empezar, una vez más Música 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 Todavía no lo puedo comprender Música ¿Cómo fue, qué fue lo que te faltó, que no te di? Música Todavía, mis sentidos no reaccionan a lo que pasó Se cayeron, a un abismo donde nadie despertó Música Como tú no sé, si no di nada que no fuera amor Música Que le digo a mi mente, no le digo yo Que no puedo arrancarme del alma, por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Música Y el intento por olvidar tu cruel daño se me anda en un profundo mar de dolor Música Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha cerrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria, odiándote mi amor Música Música Y no puedo arrancarme del alma, por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y el intento por olvidar tu cruel daño se me ancla en un profundo mar de dolor Música Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha cerrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria, odiándote mi amor Música Música Odiándote mi amor Música 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 Sé que te concedes ilusión, por eso te pido perdón, aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida, que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia, que no saben tus amigas, recuerdo en tu memoria, solo una fantasía Soy la parte de tu historia, un secreto que no olvidas, el que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva, una más de tus historias, que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia, sabes que ayer fuiste mía Sé que te concedes ilusión, por eso te pido perdón, aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida, que pronto sacaste de tu vida Soy la parte de tu historia, que no saben tus amigas, recuerdo en tu memoria, solo una fantasía Soy la parte de tu historia, un secreto que no olvidas, el que no alcanzó la gloria De tenerte en exclusiva, una más de tus historias, que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia, sabes que ayer fuiste mía Quisiera saber, que fue de ti, si eres feliz, si me olvidaste O si tal vez piensas en mí, si ya encontraste en otros brazos el amor O si el recuerdo del adiós te está doliendo como a mí No sé, donde encontrarte no dejaste huellas al papil Tan solo sé que estás en ti, es insoportable, te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir, no tengo calma Que me está doliendo el alma, es urgente que revieres es junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí No sé, donde encontrarte no dejaste huellas al papil Pero solo sé que estás en ti, es insoportable, te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir, no tengo calma Que me está doliendo el alma, es urgente que revieres es junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí Que si no vuelves moriré pensando en mí Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura, pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volví a saber más de tu vida Y hoy que no estás, estoy pidiendo por qué un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Y hoy que no estás, estoy pidiendo por qué un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón por lastimar tu corazón sin razón Voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Por eso te hicieron sentir tan mal Por eso te hicieron sentir tan mal De que te olvide Y me convertí en un adicto al café Mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte de mi pensamiento Déjame llamarme Quiero levantarme y gritarle al mundo Que ya no te quiero, que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien y no necesitas Buscarme y dejarme con esta tristeza Y no me permitas malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto miedo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Ella me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte de mi pensamiento Deja de llamarme Deja de llamarme Quiero levantarme y gritarle al mundo Que ya no te quiero, que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte de mi pensamiento Deja de llamarme para levantarme Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Deja de llamarme y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Lágrimas me pides Que todo aquí termine Porque no sientes por mí más amor Que te perdone y sea fuerte Para poder resistir Y seguir vivo al perderte Me duele y me sorprende Que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvido y sé que algunos días Te voy a extrañar Es lo normal Y tal vez un diluvio te voy a llorar Y si será Y si será Sin ti despertar Será deprimente tanta soledad Te voy a extrañar Es lo normal Pero tú sufrirás Como yo y mucho más Te arrepentirás Te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo Nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Me duele y me sorprende Que ya no quieras Que ya no quieras verlo Que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvido y sé que algunos días Te voy a extrañar Es lo normal Es lo normal Y tal vez un diluvio te voy a llorar Y si será Sin ti despertar Será deprimente tanta soledad Te voy a extrañar Es lo normal Es lo normal Pero tú sufrirás Como yo y mucho más Te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo Nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más ¿Quién me va a dormir? ¿Quién me va a dormir en sus brazos? ¿Quién me dará cada paso? La dulce miel de sus labios ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cuida mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre? ¿Cómo tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar El mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar En esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí Me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos Las lágrimas ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me dará su amor? ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cubrirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre? ¿Cómo tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar El mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar En esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí Me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos Las lágrimas ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me dará su amor? Gracias por ver el video. 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 Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más. Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar. Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más, nunca más. Música Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas, nunca más. Ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das. He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar. Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más. Es mejor estar solo que contigo, eso lo puedo jurar. Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más. Nunca más, nunca más. Jamás. Música Música Se llama Huelkeando Número 1, así lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Si se acuerdan de estas canciones, las cantamos entre todos. Música Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Tu recuerdo lleno en mi corazón y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Se la saben? Cuando te veré otra vez. Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles. Música 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 se lleva la esperanza que arde, que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y olor. Palabras tristes que te inventé al pensar en que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás, palabras tristes que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás Uhhh, 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 uhhh Amigos, amigas, muchas gracias. Nosotros somos la raza de Huercos Van. ¡Somos los arcaeos del supergrupo Bronto! Por su amor has hecho cosas que jamás harías Tal vez las mismas que le contó y se portó Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista Si tu amor no vuelve pateando las paredes, escutando recuerdos Rayándome la vida ya de silencio Llorando como niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para bregarme de todo tu engaño Y ahí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Amor No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Te encuentro de nuevo Inquieto y no puedo Fingiré que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por volver Este misterio Que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar Cómo explicar que ya acabó Que el sentimiento cambia Que el tiempo no es un buen guardián Y la distancia no hay uno Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Vaya amor Vaya amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras Sin engaños Vaya amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Si quieres verme Si quieres verme alguna vez Tan solo llama Y volveré Si tu dolor Te deja ver Quisiera ser tu amigo Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces da A veces no Y no hay quien lo controle Vaya amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras Sin engaños Vaya amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Para todos aquellos niños Que se han adelantado en el camino Con todo el sentimiento Y corazón se llama Si me estás viendo Y póngale atención Es muy dura tu parceridad Aún no existen despedidas Para decirle adiós A quien le diste la vida Nada calma este dolor Dejar de llorar no puedo Aún no puedo perdonarme Porque aquí ya no te dejo Tenía tantas ilusiones Para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó contigo Un trozo de mi alma Perdóname Si en donde estás Yo te hago falta Si me escapó contigo Sabes que a diario Me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta Un ángel Y a ti te dijeron Porque hasta ahora Porque hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que me faltó En la tierra Tenía tantas ilusiones Para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó contigo Un trozo de mi alma Perdóname Si en donde estás Yo te hago falta Se me está entiendo Sabes que a diario Me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta Un ángel Y a ti te dijeron Porque hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás entiendo Extrañaré todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que me faltó En la tierra Porque hasta ahora No lo que me faltó Pero no lo que me faltó No lo que me faltó Me dejó Gracias.